Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Llega a San Cristóbal un nuevo concepto en centro comercial. Boulevard Las Lomas. Ven y comparte con nosotros en el Boulevard Las Lomas. Avenida Libertador, 50 metros antes del semáforo. Locales disponibles. Teléfono de contacto 0412-060-4963. Boulevard Las Lomas. Es el mejor. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Si mi alma se llena de Dios, si mi alma se llena de Dios, si mi alma se llena de la palabra de Dios, si yo trato de llenarme de la palabra de Dios, ¿De qué voy a hablar? De la palabra de Dios. ¿Quién va a hablar en mí? La palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? ¿Es Jesucristo en mí? Por eso tengo que decirle al Señor, Señor Jesús, te doy permiso que entres en mi vida para que ya no sea yo, sino tú en mí. Porque es tan fácil enseñar otras cosas. Miren, miren, miren esto. En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 15, del 1 al 6, dice aquí, En aquellos días vinieron de Judea, de Judea y de Antioquía, algunos discípulos. ¿Quiénes vinieron? Algunos discípulos. Ya se habían hecho discípulos. Y entonces, y se pusieron a enseñar. Ahora, ¿qué se pusieron a enseñar? ¿Se pusieron a enseñar al Evangelio? No. Que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrán salvarse. Y entonces, ¿cómo quedamos con la salvación? Esto, entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Tener cuidado con lo que estamos informándonos. Es muy fácil agarrar el internet y ponernos a informarnos de cosas que nos puede confundir. Hay doctrinas que nos pueden hacer daño a nosotros. Hay experiencias, ¿cómo se llama? Cosas que, enseñanza de hombres. Entonces, dejamos, por eso el Señor dice, yo soy el camino. La verdad y la vida. ¿Ah? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por el Hijo. Pero nadie va al Hijo si no es atraído por el trono de la gracia, o sea, por el Espíritu Santo. Por eso tenemos que reconocer y saber quién es el Espíritu Santo y decirle en este tiempo que queremos conocer más del Espíritu Santo. Saber que es una persona, como nos dice el Papa en la encíclica, persona divina que está en el centro de nuestra fe. Que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Entonces, es Dios. El Espíritu Santo es Dios. En aquellos días vinieron de Judea, Antioquía, algunos discípulos y se pusieron a enseñar. ¿Se pusieron a qué? A enseñar. Ah, muy bueno. Bueno, ¿y qué estaban enseñando? Bueno, que volver otra vez a la, a, ¿cómo se llama? A lo que habían recibido. Estos son discípulos y entonces ahora están diciendo que si no se circuncidaban, eso es un rito precisamente, y entonces hablaban conforme a la ley de Moisés, o sea, como para tener autoridad. O sea, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión. Ah, caramba. Claro. Una discusión porque entonces ya estaban predicando otra cosa que no era lo que el Señor nos había venido. Yo, el Señor vino a enseñarnos a nosotros la, la, la sana doctrina. Y dice, esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén. Ah, fueran a Jerusalén. Para tratar el asunto con los apóstoles y los prefíteros. Para tratar el asunto. La comunidad cristiana, oigan muy bien. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje y ellos atravesaron Finicia y Samaria. Contando a los hermanos cómo se convertían los paganos y los llenaban de gozo con esta noticia. Contando a los hermanos el testimonio. Cómo se convertían los paganos y los llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad cristiana. ¿Por quiénes? Por la comunidad cristiana. Los apóstoles y los prefíteros y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos, pero algunos de los fariseos convertidos, algunos de los fariseos convertidos al cristianismo, intervinieron diciendo, hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Entonces, se reunieron los apóstoles y los prefíteros para examinar el asunto. Para examinar el asunto. ¿Y qué va a decir? Hermanos, ustedes saben que hace tiempo Dios me escogió de entre ustedes para anunciar la buena noticia a los judíos. Para anunciar qué? La buena noticia a los judíos. Está hablando justamente de San Pablo, ¿verdad? Dios dice, hermanos, ustedes saben que hace tiempo, que hace tiempo, Dios me escogió de entre ustedes para anunciar la buena noticia a los no judíos. Para que ellos crean. Dios, que conoce los corazones, mostró que los aceptaba, pues les dio el Espíritu Santo a ellos lo mismo que a nosotros. Y porque Dios no ha hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros, pues también ha purificado sus corazones por medio de la fe. Ahora pues, ¿por qué desafían ustedes a Dios imponiendo sobre estos creyentes una carga que ni nosotros, ni nosotros, ni nuestros antepasados hemos podido llevar? ¿Qué somos tan buenos para ponerle carga pesada a los demás, verdad? No. O sea, es realmente así. Por eso necesitamos de verdad abrirnos de una manera muy especial en este tiempo a prepararnos para la gran celebración de Pentecostés. Es la gran promesa del Espíritu Santo, la gran promesa para que todos los que crean en Jesucristo es que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros para que así experimentemos unos, experimentemos más la buena vida de los hijos, para que así experimentemos nueva vida de hijos de Dios. Por eso el Espíritu Santo nos hace a nosotros tener la experiencia, la nueva vida como hijos de Dios. Por eso el Espíritu Santo viene a relacionarnos a nosotros con Dios. Antes de la venida de Cristo ya el Padre Celestial había prometido enviar al Espíritu Santo. Escuchemos las siguientes citas tomadas del Antiguo Testamento, seis citas muy claras, que vamos a encontrar de esa promesa de lo que el Señor quería justamente y quiere, porque la palabra de Dios vigente, que nosotros recibamos, abramos nuestro corazón, nos dejemos guiar y conducir por el Espíritu de Dios y saber que ese Espíritu Santo está dentro de cada uno de nosotros, pero que nosotros no le hemos dejado actuar. Por eso es necesario pedir al Señor que renueve nuestra vida, renueve nuestro corazón, renueve esa gracia en cada uno de nosotros para que nosotros vivamos realmente esa vida nueva, vida en Cristo Jesús. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron en aquí que todas son hechas nuevas. Por eso el Señor hace de nosotros una nueva creación, porque el Espíritu Santo es el que crea y recrea. El Espíritu Santo es Señor y dador de vida. Él es el que nos da vida y vida en el Espíritu. San Pablo le escribe precisamente lleno del Espíritu Santo, inspirado ya por el Espíritu Santo, ya no pertenece al Antiguo Testamento, sino pertenece precisamente a la llegada de la plenitud de los tiempos, llegada a la plenitud de los tiempos. Por ejemplo, para la iglesia que llegó, Vaticano II, ¿quiénes se quedaron? Hay unos que se quedaron en pre-Vaticano y entonces tenemos que entrar en esa dimensión. Por eso necesitamos conocer al Espíritu Santo para saber lo que el Espíritu Santo ha hecho en estos momentos en la iglesia, para que nosotros tengamos renovación. Por eso necesitamos pedir mucho en estos momentos del Espíritu Santo, dejar que el Espíritu Santo actúe. ¿Para qué? Porque mire lo que le escribe San Pablo a Timoteo, su discípulo, ¿no? Que se han... Dice, evita palabrerías mundanas y vacías. ¿Evita qué? Palabrerías mundanas y vacías. Porque los que hablan así se hunden cada vez más en la maldad y dice, y su enseñanza, y su enseñanza se extiende como un cáncer. Y su enseñanza se extiende como un... Es tan fácil dar una opinión sobre lo que no es del Evangelio, que entonces... Eso sí corre, ¿no? Con mucha velocidad. Ah, y eso es una cosa... Cuando uno acuerda está, bueno, hundido, mire, como un cáncer. Su enseñanza se extiende como un cáncer. Eso es lo que sucede con... Y Mineo y Fileto, dice aquí. Que se han desviado de la verdad. ¿Se han qué? Desviado de la verdad. Después que se conoce la verdad, entonces andan hablando cosas que no son. Y entonces, ¿por qué? Porque no se someten precisamente a la comunidad, a... ¿cómo se llama? A la parroquia. ¿A quiénes? ¿A cómo se llama eso? A esa experiencia que el Señor nos va dando ahora, en estos momentos, de evangelizar. Y andan trastornando de esa manera la fe de algunos. Pero Dios ha puesto una base que permanece firme, en la cual está escrito. El Señor conoce a los que le pertenecen. Y todos los que invocan el nombre del Señor, han de apartarse de la maldad. Y continúa diciendo. Dice. Nada tenga que ver con esa clase de gente. Porque a ellos pertenecen esos que se meten en las casas, engañan a débiles mujeres, cargadas de pecado, que arrastran por toda clase de deseos. Están siempre aprendiendo, pero jamás llegan a comprender la verdad. Están siempre aprendiendo, pero jamás llegan a comprender la verdad. Vamos. Una pausa y ya volvemos. La Radio Católica del Táchira para el Mundo. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído, y ni siquiera pensado. Les decía que ya nos venimos preparando, ¿verdad? La iglesia que es madre y maestra, la iglesia a través de la liturgia que va actualizando el misterio. Es un misterio de Dios venir al Espíritu Santo y hacer morada en cada uno de nosotros. Es un misterio el que los discípulos no pudieron ver nada durante los tres años que tuvieron con el Señor, y sin embargo, cuando el Señor sopló sobre ellos y les dio la gracia del Espíritu Santo para ellos, les fue fácil entender lo que durante tres años no habían podido entender. Nosotros también necesitamos de esa gracia del Espíritu Santo para nosotros entender y comprender este regalo dado por Dios, que es la gracia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice que antes de la venida de Cristo, ya el Padre Celestial había prometido enviar al Espíritu Santo, y vamos a escuchar algunos textos para que nos ayudemos justamente para eso. Dice, Dios por medio del profeta Ezequiel, dice, los rociaré con agua pura y los purificará, que los purificará de todas sus inmundicias e idolatrías. Los purificaré, les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y haré que caminen según mis preceptos y normas. Habitarán la tierra que dio a Dios a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Eso es Ezequiel 36, del 25 al 28, ¿verdad? Esta promesa. Dice, los rociaré con agua pura, que los purificará de todas sus inmundicias e idolatrías. Los purificaré, les daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y haré que caminen según mis preceptos y normas. Habitarán la tierra que dio a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. El agua muchas veces se describe en la Biblia como un símbolo del Espíritu Santo que purifica, que transforma y que da vida. El agua como ese signo que purifica, que transforma y que da vida. Derramaré agua sobre el suelo sediento, raudales sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre su linaje. O sea, es la promesa. Esta es una promesa en Isaías 44, verso 3. O sea, donde el Señor nos anuncia que va a hacer eso, justamente. Derramaré sobre el suelo sediento, raudales sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre su linaje. Sobre nosotros será derramado el espíritu de lo alto. Entonces el desierto se convertirá en un vergel y el vergel que se hace pensar en un bosque. O sea, esa es la transformación justamente que el Espíritu Santo hace en cada una de nuestras vidas. En el profeta Joel vamos a encontrarnos mucho tiempo antes de la venida del Señor, como más de 700 años. El profeta Joel en el capítulo 3, verso 1 y 3, nos dice, yo derramaré mi espíritu sobre todos, dice el Señor. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Los ancianos soñarán sueños. Los jóvenes tendrán visiones y también sobre los siervos. Y las siervas derramaré mi espíritu y haré prodigios en el cielo y en la tierra. Palabra de Dios. Esto es el capítulo 3 del profeta Joel, del 1 al 3. Son las promesas que Dios hizo desde el Antiguo Testamento por medio de los profetas. Que tienen su cumplimiento para nosotros con la venida del Mesías. O sea, todo esto es justamente el cumplimiento de lo que en el Antiguo Testamento el Señor promete. Luego, a través de ya, con la muerte de Jesús, la resurrección, entonces viene justamente a suceder esa gran manifestación del Espíritu Santo. Y justamente por eso nos dice hermosamente el Papa San Juan Pablo II que el Espíritu Santo va a venir a nosotros como a causa del derramamiento de la sangre del Señor, a causa de la cruz. Por eso era necesario. A través del Evangelio de San Luca nos ha dicho el Señor, he venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que estuviese ardiendo. Pero antes tengo que pasar por un bautismo de sangre. Antes tenía que pasar justamente por la pasión, la muerte, donde el Señor derramó hasta la última gota de su sangre para limpiar a la humanidad con su sangre. Y entonces luego viene ese gran regalo de Dios que ha sido la manifestación del Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Espíritu Santo. Entonces eso es lo que el Señor nos viene anunciando y es lo que se va a dar a partir de Pentecostés el gran cumplimiento de la promesa del Señor. Por eso les alerta a los discípulos y le dice no se ausenten de Jerusalén, sino que esperen lo que el Padre les ha prometido. Esperemos. Nosotros también tenemos que estar en esta espera de este don, de este renomar que el Señor quiere renovarnos porque cada 50 días después de la resurrección el Señor nos renueva, ¿verdad? Nos renueva con la gracia y el poder del Espíritu Santo. Por eso tenemos que prepararnos, abrir nuestro corazón y con muchísima, muchísima deseo en el corazón de tener esta vida nueva que el Señor nos ofrece a través de su Espíritu. Y recordemos que el Espíritu Santo es el que nos pone a nosotros en esa relación con nuestro Dios porque Él es el que... ¿Cómo nos relacionamos nosotros con Dios? Pues a través de la oración, a través de la palabra. Pero necesitamos del Espíritu Santo porque toda oración es inspirada por el Espíritu. También para acercarnos a la Escritura tenemos que también tener esta gracia del Espíritu Santo para nosotros entender y comprender lo que el Señor nos quiere decir a nosotros a través de su palabra. Dice el Señor a través de San Pablo lleno del Espíritu Santo y escribe esto tan hermoso. Dice en la primera y segunda de Timoteo, en el 12, dice, es cierto que todos los que quieren llevar una vida piadosa en unión con Cristo Jesús sufrirán persecución. Pero los malos y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Tú sigue firme en todo aquello que aprendiste de lo que Él está convencido. Ya sabes quiénes te lo enseñaron. Recuerda que desde niño conoces las Sagradas Escrituras. Recuerda que desde niño... Oigan, recuerden que desde niño conoces las Sagradas Escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Desde niño. Y desde niño, mire lo que nos enseña la catequesis, la... ¿Cómo se llama? Catecismo Universal. Catecismo Universal. El 427 dice, en la catequesis lo que se enseña es la Cristo, el Verbo encarnado, Hijo de Dios y todo lo demás en referencia a Él. El único que enseña es Cristo y cualquier otro lo hace en la medida en que es portavoz suyo, permitiendo que Cristo enseñe por su boca. Todo catequista, atención, atención, todo catequista debería poder aplicarse a sí mismo la misteriosa palabra de Jesús. Mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Y el 428 del Catecismo Universal dice, el que está llamado a enseñar a Cristo debe, por tanto, a todo buscar esta ganancia sublime, que es el conocimiento de Cristo. Buscar el conocimiento de Cristo. Es necesario aceptar perder todas las cosas para ganar a Cristo y ser hallado en Él y conocerle a Él. El poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. De este conocimiento amoroso de Cristo es de donde brota el deseo de anunciarlo y de evangelizar. Eso es para los catequistas y para todos, todos los que estamos tratando de llevar el mensaje. Continúa diciendo de este Señor, San Pablo, lleno del Espíritu Santo, toda escritura está inspirada por Dios. Toda escritura está inspirada por Dios. Y es útil, perdón, y es útil para enseñar, reprender, a ver, para enseñar, para reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Vamos a un... Corte y ya nos volvemos. Radio Natividad 101.7 FM 101.7 FM La FM de las bendiciones. 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 Qué bueno que podemos decirles a ustedes que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hay más alegría por uno que por 99 justos. Así que, cuidado los justos. Sintonicen ustedes a las 8 de la mañana de lunes a viernes el programa Fiesta en el cielo. Les estaremos esperando. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. El verbo el Hijo Eterno del Padre se encarnó y se hizo hombre por obra del Espíritu Santo en la Virgen María. Jesucristo es el ungido el que habla y actúa siempre bajo el impulso y la dirección del Espíritu Santo. Jesucristo quien es el ungido el que habla y actúa siempre bajo el impulso y la dirección del Espíritu Santo. San Juan Bautista al referirse a Jesús dice este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y bautizar que significa sumergir, llenar, cubrir. Por eso es Jesús. Él es el que nos da a nosotros la gracia del Espíritu Santo. En muchas ocasiones Jesús prometió a sus discípulos que Él enviaría de parte del Padre al Espíritu Santo. Dijo Jesús a sus discípulos yo pediría al Padre y Él les dará un defensor que estará con ustedes para siempre. Él les dará un defensor que estará con ustedes para siempre y es el Espíritu de la verdad. El Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo que va a hacer nos va a recordar y nos va a enseñar les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Por eso el Espíritu Santo no viene con un mensaje nuevo, no, Él viene a enseñarnos y a recordarnos lo que Jesús nos había dicho. Cuando venga el Espíritu que ayuda, anima al que yo enviaré el Espíritu de la verdad procedente del Padre Él hablará en favor de mí y ustedes también hablarán en favor de mí. Jesús resucitado dijo a sus discípulos miren, yo voy a enviar sobre ustedes el Espíritu Santo tal como lo prometió el Padre. Permanezcan en la ciudad de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Permanezcan, por eso ellos permanecieron en oración. Todos los que creyeron obedecieron la palabra del Señor que perseveraron unánima en oración estaban también con ellos María la madre de Jesús y algunas mujeres los que así perseveraron en Jerusalén eran como unos 120. Esta es la disposición con que hemos de recibir la manifestación del Espíritu Santo todos unánimes en oración. ¿Cómo estaban ellos? Todos unánimes o sea unidos todos unánimes en oración alabando a Dios con la certeza de lo que el Señor dice es la verdad y lo que Él promete lo cumple. Lo que el Señor dice es la verdad y lo que Él promete lo cumple. Por eso al llegar el día de Pentecostés la fiesta que se celebra 50 días después de la Pascua en esta fiesta se celebra la alianza en el Sinaí donde Israel se constituyó oficialmente pueblo de Dios. Por eso al llegar el día de Pentecostés vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles al llegar el día ese día que iba a llegar llegó y por eso celebramos ese perenne Pentecostés permanece la gracia del Espíritu Santo permanece entre nosotros pero nosotros necesitamos tener esa buena disposición mantenernos en oración pidiendo al Señor que renueve en cada uno de nosotros la gracia el poder del Espíritu Santo el que ya hemos recibido pero que necesitamos cada uno de nosotros dejar que Él actúe en nosotros y a través de nosotros para que así podamos seguir extendiendo el Reino de los Cielos con la fuerza y el poder del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Por eso en este tiempo no podemos perder ningún momento para clamar esa manifestación al Señor Jesús para que nosotros podamos dejar actuar al Espíritu Santo. El Santo Padre Juan Pablo II el Santo Padre Juan Pablo II ha proclamado incansablemente que el mundo actual mundo nuevo por muchos motivos necesita una nueva evangelización ¿una qué? Una nueva evangelización nueva en su ardor nueva en su expresión nueva en sus métodos el mensaje si es el mismo pero para que esta nueva para que esta dice San Juan Pablo decía Juan Pablo II para que esta nueva evangelización sea tan eficaz como la primera realizada por los apóstoles se requiere indispensablemente oiga ¿cómo? indispensablemente un nuevo Pentecostés pues solamente el Espíritu Santo es la fuerza de Dios y es el Espíritu que da la vida que venga pues para el mundo para cada uno de nosotros y para nosotros Iglesia eso como nuevo Pentecostés pidámosle al Señor en oración cada día implorémosle en comunidad y a solas con ardiente fe con esperanza expectante y con inmenso amor Jesús bautízanos con tu Espíritu ven Espíritu Santo pero hay que tener muy presente que Pentecostés si fue un principio nunca debe pasar debe ser siempre una actualidad ¿una qué? Una actualidad en nuestra vida debe ser un perenne Pentecostés personal es necesario que en lo más profundo de nuestro ser Pentecostés se convierta en un manantial inagotable de agua divina ¿un qué? un manantial inagotable de agua divina y una fuente de agua que brota para vida eterna cuando tú escuchaste al Señor diciendo cuando tú escuchas al Señor diciendo esta experiencia que el Señor nos regala del Señor el carpintero se para en la puerta del templo ¿cómo se llama? en la entrada del templo y dice el que tenga sed dice que gritó con voz fuerte el que tenga sed venga a mí el que crea en mí de su corazón brotarán ríos de agua viva y que es esa fuente que nunca se seca es una manifestación sobrenatural por eso no sé si hemos tenido la experiencia de ver una naciente de agua por ejemplo cuando uno va a bailadores en nuestro pueblo y uno va allá a la cascada ese manantial que está en lo alto es mana y mana y mana y agua yo iba allá cuando estaba muy pequeña y ya a mi edad voy y sigue ese manantial se sigue manando agua eso es justamente esa es la gracia también así se manifiesta la gracia del Espíritu Santo en nuestra vida mana mana agua viva que salta para la vida eterna y entonces ¿qué sucede cuando hay un manantial? entonces hay suficiente agua para que para que crezca esa palabra que es una semilla esa semilla que tiene que crecer y ser portadora de precisamente de la fe por eso el Señor dice si tuvieran fe como un granito de mostaza le diría a este monte quítate ahí pásate al fondo del mar y eso sucedería es precisamente cuando hay manifestaciones sobrenaturales que nosotros comenzamos a creer tú tienes que quitarle a la a esa mente esa mente que tiene llena de basura que le hace tener miedo miedo un miedo un miedo terrible ¿por qué un miedo terrible? porque estás sintonizando radio infernal ¿y qué sucede con el radio infernal? pues transmite infierno y usted tiene miedo y miedo y miedo y no puede no puede salir de ese miedo por eso diga con con el Señor con la Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar de gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo por eso que bello como dice el profeta Isaías ¿verdad? dice sobre nosotros será derramado el espíritu de lo alto entonces el desierto se convertirá el desierto se convertirá en un vergel ¿saben lo que es un vergel? un jardín bien frontoso bien regado muchas flores mucha vegetación bien verdecito bien floreadito el desierto ¿qué es el desierto? pues una tierra inhóspita seca árida lo que tiene son tunas cardos pero entonces al venir eso es lo que puede estar en la vida de uno ¿verdad? cuando el Señor no le abrimos el corazón para que el Señor actúe pero cuando viene le permitimos al Señor que Él actúe en nuestra vida ese desierto ¿cómo se va a convertir? dice derramaré mi espíritu y entonces el desierto se convertirá en un vergel y el vergel se hace pensar en un bosque o sea todavía aún más más intensa la vegetación un bosque exactamente y por eso eso es lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nuestras vidas transforma actúa realiza una obra grande y extraordinaria en cada uno de nosotros nos hacen vivir a nosotros vibrar realmente ante la presencia viva del Señor por eso nos dice ¿qué pasa? dice Cristo transforma la vida y la santifica dice Cristo transformación de vida y ¿qué viene a suceder en cada uno de nosotros si dejamos que el Espíritu Santo actúe? dice en otras palabras ¿qué hacer y cómo hacer para que el nuevo Pentecostés o el primer Pentecostés sea en mí y sea en nosotros una verdadera realidad? esto es efusión de espíritu encuentro vivo con Cristo transformación de vida y santidad y apertura a los dones y carismas del Espíritu Santo amor apasionado por la palabra de Dios descubrimiento de las riquezas de la Eucaristía de la liturgia en general infatigable celo evangelizador y surgimiento de comunidad cristiana en torno a María la madre de Jesús bajo la guía de los apóstoles o sea es toda una transformación y así viviremos realmente lo que tiene que ser y nuestra iglesia justamente necesita cada día más y más vivir esta experiencia de este amor vivo por eso es que vamos a entender por la fuerza y el poder del Espíritu de Dios por eso es que vamos a entender porque la liturgia actualiza el misterio y entonces que vamos a entender mire como como el hilo de todo esto hacia Pentecostés vayamos con alegría al encuentro del Señor que alegría sentí cuando me dijeron vamos a la casa del Señor y hoy estamos aquí Jerusalén jubilosos delante de sus puertas a ti Jerusalén suben las tribos las tribos del Señor según lo que a Israel le ha ordenado para alabar el nombre del Señor por el amor que tengo a mis hermanos por el amor que tengo a mis hermanos voy a decir la paz esté contigo y por la casa del Señor mi Dios pediré para ti todos los bienes vayamos con alegría al encuentro del Señor vamos con alegría a un tema musical y volvemos con ustedes Radio Natividad te acompaña Jerusalén Jerusalén 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte también en nuestro canal de YouTube como Radio Natividad y en Facebook Live somos la voz de Dios Israel y tú eres parte de él y tú eres parte de él Radio Natividad la voz de Dios hay alegría entre los ángeles de Dios música celestial fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado recordemos la gran comisión ¿verdad? cuando el Señor le dice a los discípulos vayan y hagan que todos los pueblos sean discípulos vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y también les dice y estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre por eso tenía ese canto hermoso de si tuviéramos fe como un granito de mostaza que de cosas no haríamos en el nombre del Señor no en nuestro propio nombre porque nosotros no tenemos poder ni matar a una cucaracha lo que pero en el nombre de Cristo Jesús el Señor si vamos en el nombre creyendo y convencidos con fe viva en una fe inconmovible como una roca como nos dice la oración de la legión de María ¿verdad? una fe inconmovible como una roca entonces esa fe haría justamente que se sucedieran esas manifestaciones grandes y extraordinarias del Señor porque él es el mismo de ayer de hoy y de siempre por eso habrían enfermos que se sanarían paralíticos que se levantarían personas que están poseídas o están perturbadas por el enemigo serían libres porque estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre por eso en la Pentecostés dice en otras palabras ¿qué hacer y cómo hacer para que el nuevo Pentecostés o el primer Pentecostés sea en mí y sea en nosotros una verdadera realidad esto es ¿qué es? cuando hay verdaderamente esa gracia del Espíritu Santo en nuestra vida la difusión de Espíritu Santo trae un encuentro vivo con Cristo vamos a tener un encuentro vivo con Cristo transformación de vida y santidad transformación de vida y de santidad ¿qué pasó con los discípulos? ¿no eran unos hombres miedosos? muchos que se convirtieron en hombres valientes testigos de la resurrección entonces transformación de vida y santidad apertura a los dones y carismas del Espíritu apertura porque Él es el mismo de ayer de hoy y de siempre entonces por lo tanto el Espíritu Santo manifiesta su presencia en cada uno de nosotros como nos dice la carta a los Corintios capítulo 12 dice y que el Espíritu Santo manifestará su presencia en nosotros a través de los dones y los carismas ¿verdad? entonces ¿qué dice? de santidad apertura a los dones y carismas del Espíritu amor apasionado por la palabra de Dios amor apasionado por la palabra de Dios no es que la vamos a tener ahí para bueno para calentándole y debajo del sobaco como dice mi hermana la monja este de sobaco ilustrado con la Biblia para arriba y para abajo pero no la abrimos no leemos no nos detenemos no la creemos no se nota no hacemos vida no se nota que se note entonces amor apasionado por la palabra de Dios descubrimiento de la riqueza de la Eucaristía descubrimiento de que de la riqueza de la Eucaristía y de la liturgia en general infatigable celo evangelizador infatigable celo evangelizador que seamos de verdad como le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho levantando la copa de la salvación llevando a otros a los pies de Cristo Jesús el Señor entonces infatigable celo evangelizador surgimiento de comunidad cristiana en torno a María la madre de Jesús bajo la guía de los apóstoles por una parte sabemos que el sacramento del bautismo nos ha liberado del pecado y nos ha regenerado como hijos de Dios nos ha convertido nos ha convertido en miembros del cuerpo de Cristo y nos ha incorporado a la iglesia y nos ha hecho partícipes de su misión como iglesia y como bautizado nosotros tenemos una misión de llevar y hacer verdad hacer vida justamente la palabra de Dios para que se realice el plan puro y perfecto que el Señor ha trazado desde toda la eternidad por eso es que necesitamos experiencias hermosas como un ministerio de música perdón vamos a decirlo así como un ministerio de música como el de ver mi vida bueno ¿por qué? porque hay una alegría un entusiasmo un ánimo uy Dios mío Señor manifestaciones saludamos a Neila saludamos también que nos ayudó con el sonido a este muchacho ¿cómo se llama? bueno ay Señor se me fue el nombre y a toda esa gente que se entusiasma con eso esta alegría que yo siento en mi ser es el poder de Dios es el poder de Dios y también a las muchachas que cantan ay Dios mío es por eso y Morela con ese entusiasmo apoyando porque todo con ese fuego del espíritu entonces hacemos cosas grandes y extraordinarias esa alegría entonces ¿qué dice? ¿qué es lo que decimos? ¿por qué la liturgia actualiza el misterio? ¿por qué? porque imagínese usted un título como este del salmo de hoy vayamos con alegría al encuentro del Señor ¿cómo vamos a ir? con alegría vayamos con alegría al encuentro del Señor ¿y qué sigue diciendo el salmista? ¡qué alegría sentí cuando me dijeron vamos a la casa del Señor y hoy estamos aquí en Jerusalén jubilosos delante de sus puertas por eso estas manifestaciones que el Señor nos regala de retiro de convivencias de todo eso que el Señor nos va a permitir volver a todas esas experiencias y le recordamos yo no sé si usted está siendo obediente a la invitación que el Papa nos hizo de participar en esta gran ¿cómo que le dice? el maratón del Rosario del Rosario es una oración mundial porque es que no es que yo y la otra persona no, no es un maratón mundial mundial todo el mundo en oración suplicando al Señor que cese ya la pandemia si el Señor cuando dice la palabra que cuando dos en la tierra se ponen de acuerdo para pedir algo al Padre la concede ahora el mundo entero en una sola petición y con la obediencia justamente que merece el Papa que es el representante de Cristo en la tierra entonces si todos con alegría rezamos el Rosario estamos poniendo ese grano de arena en la gran construcción de lo que en este momento necesitamos que el Señor haga la obra por la fuerza y el poder que tiene la oración oye escuchó Ida nos está escuchando Ida que te podemos hacer rezar el Rosario unirse al Rosario como que dijo el Papa maratón maratón mundial del Rosario está Gladys escuchó pónganse de acuerdo y rezen el Rosario eso es lo que necesitamos nosotros estar en esa sintonía sintonía bueno nos vamos despedir será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes que el Señor nos bendiga hemos estado a la bendición del Dios Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los esposos Ali e Isidra habrán en buena música nos vamos ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo hijo mío tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir se había perdido y lo hemos encontrado Radio Natividad les presentó de fiesta en el cielo